Radio Nacional Argentina presenta El Primer Clásico del Domingo, Astor Piazzolla A partir de este momento, por Radio Nacional, Víctor Hugo presenta El Primer Clásico del Domingo Con Gustavo Campana y Eugenia Levín Y vamos con la música de Astor Piazzolla Les cuento que Federico Pilinski es un gran saxofonista Y toca en el subte de Buenos Aires Recibimos estas ganas, vueltas carta, de esta manera Hola amigos del Primer Clásico Es mi intención compartir mi sentir sobre la música de Astor Por eso les envío este material con la ilusión de que uno de estos domingos Cuando el reloj se enciende a las 11 de la mañana Oiga esta hermosa melodía de Piazzolla revoloteando por la pieza Un saludo afectuoso, Pili Pili, como les dije, es Federico Pilinski Y ahora van a escuchar la versión que él ha hecho Y que suele hacer bajo las calles de Buenos Aires En el subterráneo De Adiós Nonino En solo de Saxo La música de Astor Piazzolla 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 La música de Astor Piazzolla